Señores, el guerrillero anda desatado, no solo quiere robarse las pensiones, robarse la salud, estatizar, socializar absolutamente todo lo que existe en Colombia, este tipo también se quiere robar los servicios públicos, todo va a ser administrado por políticos, la salud va a ser también administrada por políticos, las pensiones serán administradas por políticos y ahora ha tenido la brillante idea de que hay que acabar con Claro y con Movistar y que ahora el internet lo pondrá en su casa la Junta de Acción Comunal, ahí el vecino del barrio es el que le va a poner el internet y vaya y usted no se porte bien, ¿cierto? Pura politiquería, la misma historia de Venezuela sin sonrojarse, después de llegar, de visitar a su par, a su admirado dictador Nicolás Maduro, pues llega a Colombia a quererse robar también el internet, escuchen. Si mi celular no está conectado, ¿cierto? Al operador o al wifi aquí, me sirve para tres cosas, me sirve para tres cosas, este cacharro opera si hay un sistema de conexión, ese sistema de conexión es una red, hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica, si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia sin que lo veamos, una señal, y entonces uno con la clave coge el wifi, ¿cierto? O el wifi, como queramos llamarlo. ¿Y esas redes de fibra óptica, quién las pone? Uy, ya comenzó con su estúpida obsesión de acabar los intermediarios, pero ahora los intermediarios van a ser el favor politiquero, ¿no? Como en la salud, si usted quiere cita con especialista, vaya y consiga entonces el permiso del alcalde, del concejal, vaya a regálele su voto y hágale este u otro favor, porque señores, esa es la realidad de cuando todo se convierte en una burocracia estatizada, socializada, controlada por el Estado, vamos directo a Cuba y Venezuela. Todo eso del castrochavismo, del castrocomunismo, está convirtiéndose en una realidad. Entonces estamos acostumbrados a que es claro, o Movistar, o no sé qué. Entonces ahora lo va a hacer Petro. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? La gente es tan imbécil que comienza a aplaudirle, porque claro, ellos dicen, ah, yo soy el que va a estar en la Junta de Acción Comunal, me va a llegar esa plata y me la voy a robar. Comienzan a sobornar a todo el mundo y comienza Petro, el Estado y los politiqueros a tener el control de todo. Que la juventud no puede ir a esa necesidad. Absurdo. Escuchémoslo otra vez. Acostumbrados a que es claro, o Movistar, o no sé qué. ¿Y por qué no la puede poner la acción comunal? Igualito, Chávez. ¿Por qué la juventud no puede ir a esa necesidad? El cuentico de democratizar, de socializar, de estatizar, de que hagamos que esto llegue a todo el pueblo. La realidad llega a una porquería y no se cubre ni siquiera la mitad del país. El tipo tiene claro que acabando con el internet, que acabando con las redes, pues puede manejar más fácil la oposición. El tipo quedó muy golpeado de las multitudinarias marchas de la derecha frente a su pobrísima marcha de funcionarios públicos y contratistas y personas que sacaron por 30 mil pesos que no llenaron absolutamente nada. Son una vergüenza. El tipo es un payaso. Los colombianos tienen que entender hoy que este tipo es un socialista que quiere empobrecernos, que quiere controlarnos. Y la gente no es tonta, ¿no? La gente le dice que es una bestia, que sabe por dónde viene el agua, cartilla comunista, ¿cierto? Ya sabemos eso por dónde va a futuro, pues este tipo controlando el pésimo internet que va a existir. Y el tipo cree que con las mismas recetas chavistas, pues acá en Colombia él sí va a tener éxito. Y no queda de otra, colombianos. Hay que seguir saliendo a marchar. Hay que parar el país. El tipo ha demostrado que quiere hacer lo que se le dé la gana y hay que hacernos sentir. Si no nos hacemos sentir, este tipo no sale de acá en cuatro años. Esa también es la realidad. Y una advertencia para todas las empresas. Se inicia ese ciclo de persecución, de expropiación. No hay empleo, no hay empresas, no hay nada, señores. Hágase amigo del politiquero si usted quiere sobrevivir. Esa es la realidad. Y entre otras noticias de este señor, pues hay que decirlo que acaba de firmar un decreto con el cual él asume las funciones de regulación de los servicios públicos. Así que vamos a volver a esos años en Colombia en donde habían apagones a cada momento. Igualito que en Venezuela. Pésimo internet, apagones, mala administración de los servicios públicos, de la energía eléctrica, del agua. Pues el tipo se ha dado este poder. Por tres meses este dictador va a asumir las funciones de control y regulación del agua potable, del saneamiento básico, de la energía y del gas. Joyita petrista. Esto después de llegar de su reunión con el dictador Nicolás Maduro, violador de derechos humanos. Los petristas supuestamente no gustan de los violadores de derechos humanos. Pero al señor Nicolás Maduro le llaman presidente y al líder Nayib Bukele, que no le hace daño a nadie, le llaman dictador o tirano, ¿no? Por supuesto los valores de la izquierda pues están bastante torcidos, ¿no? La línea ética de ellos está bastante torcida. Y pues qué feliz, qué feliz se le ve a Petro lavándole la cara a un dictador, a un genocida. También hay que decir que el señor Petro ahora está imitando al señor dictador Hugo Chávez saliendo al palco a realizar sus discursos, generando el culto a la personalidad, etcétera, etcétera. Pero la ley de Petro, lo que quiere Petro, estatizar todo lo que más pueda. Es decir, que el Estado tenga el control de la mayor cantidad de cosas que pueda. ¿Y qué significa que el Estado tenga el control de la mayor cantidad de cosas? Pues que serán los políticos, los politiqueros los que tendrán el control de absolutamente todo. Y ahí cómo se va a mover el país a punta de prebendas, de corrupción, de favores. Y todo esto, pésimos servicios, destrucción, corrupción, corrupción moral, todo se va al demonio. Y eso es lo que está llevando hoy Gustavo Petro en Colombia. ¿Y qué era lo mismo para las EPS? El señor Petro ha dicho que no habrá intermediación. Pues ahora la intermediación va a ser el politiquero. Vaya usted entonces, mire a ver cómo se levanta una cita médica con especialista, si no es con algún alcalde, con algún gobernador, con algún concejal, porque esto se fregó. No habrá, repito, EPS, van a quedar sin dientes, prácticamente existirán solo de nombre. Y estas son algunas de las lamentables noticias de la realidad que estamos viviendo en Colombia. Necesitamos también que los colombianos que están por fuera del país y que todo el resto de latinoamericanos que ven estos videos nos apoyen porque están hundiendo a este país y nos van a dejar a todos en la miseria. Nos afecta absolutamente a todos, así que necesitamos ese apoyo en todas las redes sociales, compartiendo, difundiendo este contenido, revelando la realidad de lo que es este dictador acá en Colombia, de cómo avanza de rápido esa agenda socialista sobre Colombia. Se burlaban de eso, pero hoy es una realidad. Gracias a todos, recuerden que pueden apoyar esta labor por acá arriba, suscribiéndose a mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes o por acá abajo. Gracias a todos, bendiciones. Gracias.